¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Tu papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que dice su novio Que no Que dice el marido Que sí Que dice el querido Que no Que dice su tío ¡Ooooy ya! Pues tío Como que te hace su guardar y tío Muevas, muevas, muevas Con sabor hachinado El súper Mambo Muévanse muchachas Que parece suyo Rico mami Entre ritmos y palmeras Baila a la mujer costeña Entre ritmos y palmeras Baila a la mujer costeña Este ritmo que enamora Este ritmo que emociona Este ritmo que enamora Este ritmo que emociona Baila caliente Baila caliente con tu cadera Baila caliente Ritmo Baila caliente con tu cadera ¡Ahhh! Saque, 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 saque Saque, saque, saque Saque la botella Saque la botella Y se armó la DVD Saque, 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 saque la botella Mambo, que rico el mambo Mambo, que rico, mambo, que rico el mambo Mambo, que rico, sí, 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 yo quiero mambo, mambo Sí, 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 yo quiero mambo, mambo Sí, 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 yo quiero mambo, mambo Sí, 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 saludos ¡Mueva el peche ya! Muévase como Chayán Que rico Muévase muchacha Que le están ganando a las viejas Con el tío Póngase abusado tío Te le comieron el mandado tío Que le pasa Lupita No sé Que es lo que quiere Bailar Porque ella no baila Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que dice su novio Que no Que dice el marido Que sí Que dice el querido Que no Que dice su tío Se emborró el tío Se emborró el tío Que no Que no Que no Que no Que no Gracias.